Yo soy el pastor Leighton Kim. Yo soy Alejandro Kim, bienvenidos al programa. Yo estoy acá en el programa compartiendo la visión con Elaine. Estamos invitando a todos a la Christmas Cantata en el 14 de octubre a las 7 p.m. en la Universidad de Miami, en el Wasco Center. Las entradas son gratuitas y es un evento familiar para todos ustedes. Esperamos la presencia de todos. Muchas gracias. Los espero el próximo martes a las 8 de la noche. Aquí en OVM Radio Estudios pueden conseguir esos boletos. Lo tenemos para todos ustedes. No se los pierdan. Un evento divertido para toda la familia y una obra maestra navideña que ha sido elogiada por más de un millón de personas en todo el mundo. El Coro Gracias, ganador del primer lugar del Premio Festival Coral Internacional, el más prestigioso premio del mundo, el cual es conocido por sus obras maestras, con sus eventos navideños e inolvidables obras de ópera, música y su gran prestigioso coro. Te invitamos a sentir la importancia y el calor de tu familia.